Hola gente, sean bienvenidos a los cómics del Hood. En esta oportunidad les traigo un video sobre una de las entidades más enigmáticas del universo de los Thundercats, los antiguos espíritus del mal. Pero antes de comenzar con el video no se olviden de dejar su me gusta o su comentario si es que le gusta este contenido, que es de gran ayuda a este canal. Así que sin más que decir, empecemos. Los antiguos espíritus del mal son cuatro espíritus malignos que solían morar dentro de las cuatro estatuas dentro de la pirámide negra de Munra. A la vez ya sabemos que son la fuente de poder del brujo, son la encarnación del mal. Los antiguos espíritus son los que dotan a su esclavo Munra con todos sus poderes sobrenaturales. Cada vez que cambia su forma eterna el hechicero los invoca. En un cómic del 2002 llamado Thundercats Orígenes de Héroes y Villanos, podemos conocer el primer encuentro entre este gran villano y estas entidades. Un cómic que nos narra el origen de Munra, antes conocido como Wank, pero que tras su ambición por obtener la corona de Egipto, hace un pacto con los antiguos espíritus, quienes aceptan la propuesta y lo bautizan como Munra. Aquella propuesta por el hechicero era de volver a levantar sus altares y presentarlos al mundo como los seres más poderosos. Algo que raramente sucede y a la vez es la razón por la que los espíritus terminan castigándolo o sugiriéndole algún plan mejor. En aquella historia también conocemos que tras la derrota de Munra por obtener la corona de Egipto, este es encerrado en la pirámide de Onix, donde los antiguos espíritus lo obligan a levantar sus altares, construir cuatro estatuas a su semejanza. Algo que le demoraría 600 años. También sabemos que estos seres son los que le ordenaron a Munra que destruyera la estrella de Plondar, para crear la espada de Plondar. Después de que recolectaron los restos de la estrella, poseyeron a un herrero para utilizar su cuerpo para forjar la espada. Otro dato curioso es que cuando estas estatuas de piedra aparentemente inertes cobran vida, sus ojos brillan de color rojo y hablan con una voz retumbante y atronadora. Hasta incluso pueden dar vida a las estatuas y atacar a un intruso. Y en ciertas ocasiones también los vemos portar una espada. Cada una de estas cuatro estatuas se representa como una forma humanoide de un animal diferente. Entre ellas están el cocodrilo, el toro, el jabalí y el buitre. Esta última estatua se conoce como el rey buitre, y es la única de las cuatro estatuas que se menciona por su nombre en la serie de los 80. Y aunque a decir verdad no se sabe con exactitud su nombre, se presume que sea Sobek, Anuket, Shesmu y Anubis, el nombre de los cuatro dioses malignos que a la vez están basados en la mitología egipcia. Después de sobrevivir a la explosión de la estrella de Tundera, los antiguos espíritus del mal no solo eliminaron el miedo a su propio reflejo que tenía Munra, una debilidad que los Thundercas explotaban con frecuencia, sino que también le dieron poder adicional durante cada una de sus transformaciones. Si bien al inicio las estatuas no se movían cuando cambiaban a Munra a su forma eterna, más tarde saldrían y bañarían a Munra en una poderosa energía verde que le daría más fuerza que antes. En algunas ocasiones, los antiguos espíritus del mal transforman al hechicero en una forma aún más poderosa conocida como la forma todopoderosa, en las que no solo cambian las características de Munra, sino que también cambia su tamaño y su fuerza. Otra característica de estos seres es que no dudan en hacer pacto con otros, ya que en varios cómics los vimos dotar de poder a Tashi, aquella hechicera atrapada en el túnel del tiempo, y hasta incluso con Skeletor, traicionando así a Munra. Por un lado a Tashi la proveen de un poder inmenso, haciéndola libre de la esclavitud. Y por otro tenemos el pacto con Skeletor, en el gran crossover de los Thundercats con los amos del universo, donde pudimos ver por primera vez a los espíritus tomar una identidad física, y a la vez gigantesca, que intentaba destruir Eternia. Un cómic que les recomiendo ampliamente, donde vemos a los Thundercats con He-Man y todos los amos del universo pelear contra estos seres. En esa historia las cosas se habían dado vuelta, y Munra junto a Skeletor crearon una alianza y un hechizo para manipular a los espíritus. También en algunos episodios pudimos ver a este brujo invocar a Nemesis, un ser al que se refiere como una fuerza de la oscuridad. Nemesis se materializa como una aparición púrpura brillante que surge del caldero de Munra, cada vez que Munra pronuncia las palabras. Nemesis, fuerza de la oscuridad, ven en ayuda de Munra. Aunque no se sabe bien si Nemesis es una entidad separada de los antiguos espíritus del mal, o una parte de ellos. En sus dos apariciones, Nemesis parece solo impartir conocimiento a Munra. La primera vez fue para contarles sobre Tashi, y la segunda fue para informarles sobre el nacimiento de la reina del Reino de las Redes. A la vez, estos espíritus tienen su contraparte, los antiguos espíritus del bien, quienes son invocados por Munrana, quien funcionaría como la otra cara de la moneda de Munra, un personaje con la capacidad también de transformarse y que reside en la pirámide blanca. En la serie del 2011, tenemos una nueva aparición de ellos. Después de que Munra fuera derrotado por Leono, y encerrado en su sarcófago durante muchos siglos, los espíritus antiguos fueron adorados por el clan Tigre, que seguía siendo leal a Munra. Cuando pidieron ayuda a los espíritus para librar a su clan de una enfermedad mortal que los estaba dismando, los espíritus aceptaron, con la condición de que su líder sacrificara a su hijo recién nacido. Pero cuando aquel padre no se atrevió a matar a su hijo, y en lugar decidió enviarlos lejos en un globo aerostático, los espíritus se enfurecieron y maldijeron las almas de todo el clan. Sin embargo, cuando la humildad de Tigre rompió la maldición sobre el clan Tigre, los espíritus enfurecidos se dispersaron y desaparecieron, para nunca más ser vistos o escuchados de ellos. Y por último tenemos un pequeño y gran detalle en esta serie que difiere con la de los 80. En la serie original, los antiguos espíritus del mal estaban representados por las estatuas de cocodrilo, toro, buitre y jabalí, mientras que en la del 2011 son representadas por un lagarto, un chacal, un mono y un buitre. Y ahora gente, tómenlo esto como un bonus, un dato súper importante que me olvidé meter en el video anteriormente. En el crossover de los Thundercats junto a los amos del universo, Skeletor le revela a Munra que existe un quinto espíritu del mal. Esta entidad sería la serpiente, un espíritu que llevaba un largo tiempo perdida, y cuya verdadera historia de la serpiente le fue revelada a Skeletor a través de los estudios de los discos dorados del conocimiento, un tesoro antiguo de sabiduría dejado en eterna por los hombres y mujeres más sabios del universo. Y aunque el espíritu de la serpiente había desaparecido hace mucho de la existencia, él había descubierto rápidamente que sus hermanos estaban vivos y de esta forma los contactó. Bueno gente, este fue el video dedicado a los antiguos espíritus del mal, personajes bastante misteriosos. Si les gustó el video no se olviden de dejar su me gusta, también comentar de qué les pareció, o si tienen alguna otra información que a mí se me haya escapado. Todo es bienvenido, así que sin más que decir por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en el próximo video. Chau.